Este viernes 4 de octubre ha comenzado el 17º Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, aquí en Torremolinos, Málaga, en Andalucía. Agrupa a 176 delegados y delegadas de 46 organizaciones solidarias pertenecientes al MESC, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que agrupa a su vez a más de 60 organizaciones. El MESC ha cumplido ahora tres años de andadura, es un movimiento heredero de otras plataformas y coordinadoras anteriores y en estos tres años ha llevado a cabo más de 500 actos de sensibilización, conferencias, exposiciones, etc., en diferentes ciudades. Ha enviado, por ejemplo, más de 30 contenedores de ayuda material, más de 20 envíos aéreos. En este encuentro va a haber diferentes ponencias y talleres encaminados a la mejora del trabajo de solidaridad con Cuba, tanto en el aspecto de la ayuda material, como de los proyectos de cooperación al desarrollo, como de las acciones de sensibilización y denuncia, como el trabajo de comunicación. Hay una amplia delegación cubana que ha venido a Torremolinos. Por ejemplo, está entre nosotros y nosotras Ramón Lavañino. Él es uno de los cinco héroes cubanos que pasaron 16 años de cárcel en Estados Unidos precisamente por sus acciones en contra del terrorismo que sufre el pueblo cubano. Hasta este domingo, día 6 de octubre, se desarrolla aquí en Torremolinos el 17º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba.